Ahora más que nunca valoramos la vida Pensamos en el corazón y en el sentimiento verdadero Una nueva generación haciendo música Pero con experiencia y trayectoria Eduard Chávez en el requín Los teclados de Rolando Pariona Y el respaldo de Polcampus, Leo Morales y Moisés Ataipoma Con la juvenil, dulce, encantadora Rocío Peña Linda Guamachupina Tengo el corazón herido No me pidas más volver Tus traiciones sin mentiras Acabaron con este amor Hoy estoy llorando Hoy estoy sufriendo Por culpa de este traidor Él se ha burlado Sin piedra alguna De mi pobre corazón Como duele el corazón Siempre recordando A nuestra resueña por siempre Virginia pasa Desde el cielo Y grabando sus bendiciones Un bello ángel que acompaña nuestros días A quienes amamos nuestro color Y apreciamos tu música Y ahora con tu estilo Rocío Peña Haciendo grande Ese auténtico canto Que sigue llegando a más corazones Tengo el corazón herido No me pidas más volver Tus traiciones sin mentiras Acabaron con este amor Hoy estoy tomando Hoy estoy llorando Por culpa de este traidor Él se ha burlado Sin piedra alguna De mi pobre corazón Como duele el corazón Que bien se escucha Es la calidad De Estudio Rolando Pariona Lima Perú Huellas imborrables Para toda la vida Ahora Hoy estoy tomando Hoy estoy tomando Hoy estoy llorando Por culpa de este traidor Él se ha burlado Sin llorando De mi pobre corazón Como duele el corazón Como duele el corazón Y Javier Salinas Y Javier Salinas Desde Guamachuco para el mundo Y como baila El Esterio Baltasar El Esterio Baltasar Segundo Gómez Ahí con cariño Ahí con cariño Richard Nontón Manuel Maquin Sí, así, 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 así Con esencia andina Cosa seria Cosa seria Sí, 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 así, así Cosa seria issy